Nació cerca del potrero, donde no había ni un caballo Recibió la luz del cielo, con relámpagos y rayos Él no conoció la escuela, donde fueron sus hermanos Porque él ya tenía la fuerza, en el puño de sus manos Un hermano de su padre, boxeador ya retirado Le regaló el par de guantes, con los que él había ganado Y no le quedaron grandes, cuando tumbó al diablo Vega El campeón de todo el barrio Llegó a ser campeón del mundo, no había quien se le enfrentara Hasta que llegó un valiente, y peleó en Guadalajara Salió a ganar como siempre, desde la primer campana Le pegó hasta que la muerte, se le dibujó en la cara Él lloró, con la victoria, y maldijo su destino Porque conquistó la gloria, pero se sintió asesino Después aventó los guantes, y se salió de las cuerdas A buscar cualquier camino Atención por favor, respetable al público Atención por favor, el vencedor de esta pelea Atención por muy bien